Le damos inicio a nuestro gran cuerpo de baile de Perfuma de Gardenia. Así es que sientan el aroma de esta gran obra de Perfuma de Gardenia. ¡Adelante con la música! 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 Enfrente, a favor Enfrente, Luis, a favor Muchísimas gracias, Luis Adelante, bienvenido Luis de Alba está a este lado, por favor Bien, pues ahora me toca presentarles una figura muy importante icónica del cabaret en México Ella es conocedora del elaborado arte de mover con soltura las cadenas Fuerte el aplauso para la majestuosa, Lynn May Guapísima, Lynn Aquí si bailamos Aquí por favor trae fotos, por favor, para ti Aquí está, Lynn Foto al medio, Lynn Foto al medio Ay, papá, ya se la haya Gracias a ti Aquí al lado, por favor, de Rafael Gracias Por donde quieras Bien, ahora me toca el turno de presentarles a un galán de galanes Él es campeón del Ironman, además que es un campeón de la actuación y es una persona que ha aportado mucho y está enriqueciendo esta apuesta, es una de las adquisiciones que vienen a reforzar esta gran historia del perfume de Gardenia Fuerte el aplauso a esta persona que hace un gran personaje con todos, el personaje de Freddy Fuerte el aplauso para Christian de la Fuente En el medio, Christian, por favor Aymero, por favor, enfrente Enfrente a Christian Bien, ahora me toca el turno de presentarles a una verdadera vedete Una mujer que baila y actúa y se integra también a este gran elenco a formar un gran equipo aquí con nosotros en Perfume de Gardenia Ella hipnotiza precisamente con su talento Quiero que le damos un fuerte aplauso al personaje de Miranda Moore Ella es Liz Vega ¡Bravo! ¡Dónde está Liz! ¡Qué guapa! ¡Gusta! 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 Ha compartido camerino con comediantes de la altura de resortes, incluso de clavillazo. Sus personajes ya son imborrables en la historia de la comedia en México. Quiero que le vendamos un fuerte aplauso al personaje de Don Pedrito que interpreta el señorón Alejandro Suárez. Más en medio. Ah, bueno, no quieren, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos. Yo estoy feliz de la vida porque he encontrado unos amigos. Entonces, con la parte de que trabajas y que te dan una feria, todavía tienes que estar trabajando con unos amigos. Esa es la cosa más maravillosa que hay en el mundo. Yo estoy feliz de verdad. Y los invito a que vean otra vez esta obra que es una obra fantástica. Yo ya la hice la otra y ya voy a hacer esta y vamos a estar todos juntos muy contentos y muy felices. Porque cuando tú en el escenario estás contento, lo proyectas a la gente. Y entonces todos estamos felices porque todos somos amigos y nos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Foto! ¡Foto! Alex, foto. ¿Quiénes foto? ¡Ah! ¡Foto! 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 En el medio. En el medio, a favor. ¡Foto! ¿Qué tal? ¡Qué luz! Ah, no se oye, ¿verdad? ¡Foto! ¡Foto! En las fotos, no se oye. ¡Foto! Por aquí, ¿verdad? ¡Ah! ¿Así como un telcanto? ¡Foto! 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Foto! ¡Foto! Estás al lado del INMEI, por favor. Por favor, sí. Bien, hoy también nos acompaña un gran actor, bailarín, intentante, de gran talento, de telenovelas, en ferias, teatros del pueblo, bailarín con calidad, que voy a recalcar, porque siempre lo presume. Él va a compartir el personaje de Freddy, junto con mi querido Cristian de la Fuente. Él es Julio Camejo. ¡En frente, Julio! Acá Julio, al centro, al centro, por favor. Ahí está. Julio, a este lado. Gracias, Julio. Gracias, querido Julio. Ahí estás. Muy bien. Bueno, de igual forma, nos acompaña una persona que ha tenido un gran éxito e impacto en las redes sociales de nuestro país. Ella tiene mucho carisma, talento, que le ha permitido integrarse a este maravilloso elenco. Ella va a interpretar el personaje de Yolanda, y ella es Kimberly, la más preciosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Aplausos! ¡En frente a Kimberly! ¡Yolanda! ¡Váganme el teléfono, por favor! ¡Que te tomas, Kimberly! ¡Celular, por favor! La primera fila, el celular, por favor. Nueva primera fila. ¡Guapa! ¡Más en medio, por favor, Kimberly! Ahí estás, perfecto. ¿Qué te estás pensando, hija? ¿Otra vez el celular? ¡China, amiga! ¡Qué es el mío! ¡Muchas gracias, Kimberly! ¡Gracias! ¡Bienvenida! Ahí estás, de este lado, por favor. ¡Muchísimas gracias! Bueno, pues esta es parte del gran elenco. Aún falta el elenco que vamos a ir poco a poco a presentarles, por supuesto. Y falta uno, obviamente, un gran bailarín también. ¿No te pusieron en la lista, compadre? Un gran bailarín. Forma parte también del elenco original de aquella temporada que hicimos durante casi cinco años de forma interrumpida. Y un éxito que gracias a ustedes por difundirlo. Y el público que estuvo aquí es regalándonos su preferencia teatral. Él tiene un personaje muy importante también. Es gran bailarín, es gran actor, gran conductor. Además, es mi paisano, Riquio Murtano. Lattie Lover, el personaje del muñecón. En medio, Lattie, por favor. En medio. Y el caso. En frente, Lattie. Gracias, buen día. Gracias, Lattie. Pare. Pare, grita su nombre. Que te aclamen. Obviamente, ustedes vieron el performance del cuerpo de baile. Y obviamente esto no sucede sin un toro, por favor, obviamente. El manejar a tanta gente, porque bueno, esto es parte del elenco. Y es parte también del cuerpo de baile del perfume de Gardenia. Y este gran toro, que estuvo años para poder pulir, obviamente, su experiencia. Y estuvo ensaye, ensaye, ensaye. Y dio gran tiempo de... Pues dio un espacio importante, porque es una persona muy ocupada. Y la verdad es que ha hecho un gran trabajo. Y qué bueno que esté con nosotros, porque aquí en este reparto, en este elenco, solamente estamos los mejores. Bien, fuerte el aplauso para nuestro coreógrafo. Él es Memo Telles. Gracias, Memo. Bueno, también nos acompaña precisamente el autor. Obviamente, si no hay historia, pues cómo podemos desarrollar una obra. ¿De acuerdo? Bueno, esta maravillosa apuesta, pues, ha sido muy exitosa. La gente la ha pedido. Estuvimos, como les digo, casi cinco años de forma interrumpida, perdón. De manera exitosa. Gira en todo nuestro país. Gira en todos Estados Unidos. Estuvimos también en Centroamérica y Sudamérica. Cosa que hace una apuesta en la preferencia de todo nuestro continente. O sea, que este texto maravilloso que lo ha hecho esta gran persona y este gran talentoso que hoy, hoy por hoy, nos acompaña. Y que, nuevamente, es su bebé. Lo vamos a interpretar en este nosocón, en este evento en el Teatro San Rafael. El aplauso fuerte para nuestro director y escritor, escritor Francisco Oñancure. ¡Aplausos! Gracias, querido. Bienvenido. Bienvenido a tu proyecto. ¡Oto Francisco! ¡Oto Francisco! ¡Acá está su saludo! Obviamente, esto no sucede. Están viendo nada. Todavía la producción hay que montarla, que es una producción impactante, muy importante. Y, además, sí va a haber unos cambios, mejorías dentro de la misma producción. Y, obviamente, pues, la parte más importante para que esto camine, juntar el elenco adecuado para este proyecto. Quiero presentar, por último, pero no menos importante, a esta persona que ha hecho posible este gran espectáculo, además de muchos espectáculos que han estado de gira en nuestro país. Quiero que le brindamos un fuerte aplauso a nuestro productor, Omar Suárez. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Bueno, pues, antes que nada, muchísimas gracias a todos ustedes como medios por hacerlos a favor de acompañarnos. Mil gracias. Estamos muy contentos con presentar este proyecto y nos sentimos muy afortunados de contar, como siempre, con su apoyo como prensa y de contar con el apoyo de esta familia tan importante, que es la familia Fábregas, que siempre nos ha abierto las puertas de este gran teatro, de este maravilloso inmueble, que nos ha dado muchas, muchas bendiciones, en especial a este proyecto Perfume de Gardenia. Muchísimas gracias. No sé si se haga un momento para hacer la foto grupal con los actores. ¿Quieren hacer la toma de una vez? Sí, de una vez. Para que lo hagamos en...